No estamos yendo, porque los veo muy aburridos ustedes. Los veo muy aburridos. Pero la hicieron bien, eh. La hicieron bien. Acá sale el micrófono, Liliana, que está cerquita, hermano. Bien lo que hicieron con el himno, ¿eh? Bien. Para poner las dos que están juntas, las dos que están juntas. Ese muchacho que está ahí, es hijo de Corrontino. Se llama Jorge Ramírez, de la ciudad de Osallo. ¡Bravo! Acá va. ¡Bravo! 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 Dale con planta en el capricho, monta un pez de que es un gallo Que el panamá no lo viene pa' correr y panamá La presencia no me falta, no necesito la palestra, no se me queda El chapa tengo guitarra, a ver si tengo guitarra con la gana A ver, el chapa tengo guitarra Tiene el hombre el sonido, gracias hermano, sin ninguna prueba el sonido Estás mandando un sonido hermoso, un aplauso de todos los principios El chapa tengo guitarra Con mi pájaro contigo, mi cordón igualizado Y espzel de xi, mi mando al jacur Y maldibé你說 a ti, mi mando al jacur Soy feliz, si soñar Seré por mom thirty que nunca vas a dar ¡Esto! ¡Qué hermoso es el edificio! ¡Qué hermoso es el edificio! ¡Para mí en ese edificio! Yo nunca estuve en un festival con un edificio con esos balcones Parece el Cabildo, una hermosura! ¡Un aplauso para el arquitecto! ¡Qué hermosura el edificio! ¡Qué hermoso es el edificio! ¡Qué hermoso es el edificio! ¡No todos los festivales tienen esta hermosa! ¡Vamos! ¡Qué hermoso es el edificio! 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 ¡Loorcimos los romanos! ¡Tengo faire la gran時間! ¡Otro backing! Esto Y para que, y para que Y para que tiempo sobran Soy feliz, sin soñar Se queda como se crea Y no has ganado ¡Hasta siempre! Gracias por ver el video.